El mundo laboral es muy competitivo. Para encontrar un trabajo hay que ser más que buenos en las diferentes áreas de las carreras que estudiamos, porque la Facultad de Ciencias de la Comunicación lo sabe, en estas vacaciones ha brindado una excelente oportunidad a sus estudiantes. Inauguró el Taller de Manejos de Equipos Audiovisuales, que beneficiará a muchos jóvenes de esta facultad. En principio estamos muy contentos por la acogida del curso, que se ha dicho de paso es gratuito, es una facilidad que la facultad le brinda a sus alumnos para que puedan reforzar sus conocimientos en cuanto al manejo de equipos audiovisuales. Para ello contamos con modernos equipos que hacen de esta facultad única y moderna. Esta es una cámara que tiene ya un lente de 35 milímetros, es una cámara que trabaja en Full HD, tiene mucha más información, tiene mucho más color, tiene mucha más capacidad de almacenamiento, por lo tanto vamos a poder, esta cámara se va a utilizar para el curso de realización de cortometrajes con el profesor Otero. Los alumnos de octavo van a poder, sí, van a poder, exacto, privilegiado, ellos van a inaugurar este equipo y nosotros muy contentos de que así sea. Desde el inicio de la historia de la facultad hemos exigido que los equipos que hay aquí sean los mismos que hay afuera. Claro, hemos ido innovando además, por eso es que cuando un estudiante sale de acá y va a buscar trabajo en un medio, la herramienta que encuentra es la misma que había acá, entonces ya no se sorprende, ¿no? Pero si aquí hubiera estado con una tontería antigua, vieja, cuando vaya, no puede operar. Entonces esa es una característica de la facultad, innovar la tecnología permanentemente. Y yo le digo a la gente, a los jóvenes sobre todo, si ustedes encuentran una facultad mejor equipada que esta, yo les pago la pensión. Esta carrera busca profesionales completos, con diferentes habilidades que aún estamos a tiempo de aprovechar. Por eso el decano de nuestra facultad, Alejandro Guerrero, nos da un pequeño consejo. Porque no solamente deben aprender cámara, también deben esforzarse en aprender a editar con todos los programas de edición, Adobe, Abit, qué sé yo, hasta Final Cut, que es lo mejor, ¿no? Y deben aprender todo lo que se puede, porque tú nunca sabes por dónde va a venir el trabajo. El saber aprovechar al máximo las herramientas de trabajo con las que contamos hará de cada uno un mejor profesional. No olvidemos que de nuestra capacidad depende nuestro éxito. ¡Suscríbete al canal!